Yo pienso no sea tu final, que sea solo una forma de aprender Una piedra en el camino no detenga tu destino Sigue firmemente, nada te puede detener Y cuando creas que todo se ha acabo, te aseguro es el comienzo de lo mejor Y sonríe, 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 que lo mejor está por venir Mines de cosas te van a pasar, pero recuerda, siempre podrás mirar a la vida Con una sonrisa, porque lo mejor está por venir Porque lo mejor está por venir Si en algún momento detienes tu camino Porque piensas que todo está perdido Solo mira a tu alrededor Y busca todas las cosas buenas de la vida Y comienza a sonreír, comienza a sonreír Que lo mejor está por venir Y comienza a sonreír, comienza a sonreír Que lo mejor está por venir Mines de cosas te van a pasar Pero recuerda, siempre podrás mirar a la vida Con una sonrisa Y este tema que estamos escuchando Y este videoclip que compartimos con la gente de la T De la tele sonríe a la vida Está interpretado por Steven Orsini Que es artista, pero además es su propio tema ¿Cómo estás Steven? Bienvenido a Informadísima, Cecilia te saluda ¿Qué tal señorita? ¿Cómo está usted? Buenas tardes Ay, por favor, mirá que le dije en el corte No me trates de usted que me hace más gracia Disculpeme Primero, ¿cómo te has crecido? ¿Cuántos años tenés? 14 años Pegaste el estirón Y bueno, desde muy chiquitito Con la música, cantando, compartiendo escenarios De un lado para otro Acompañado por tu familia, por tu mamá ¿Cómo llegaste a esto de escribir tu propio tema? Bueno, le cuento Yo este tema lo escribí hace un tiempo Que fue cuando participé en Genios de la Argentina En lo cual yo aprendí mucho estando en ese programa Y se me abrieron muchas oportunidades Muchas puertas Y muy agradecido también Y sentí que era el comienzo de algo mejor Y bueno, a mí me pareció oportuno presentarlo en estos momentos Ya que, bueno, el tema deja un mensaje positivo Y habla también de mi vida, ¿no? De lo que hago día a día Y de lo que siempre hay que luchar por lo que uno quiere Más que nada, perseguir el sueño de cada uno Y en este caso, mi sueño es la música Así que sí, la verdad es que Es la música Sonría la vida La letra la escribiste vos Y la música, ¿quién te acompañó? ¿O escribiste todo? Bueno, la letra la compuse yo Es por mi autoría Y la música me la hizo el señor Juanchi Que, bueno Que está claro Que se encuentra en Buenos Aires Sí, sí Ajá Muy bien Bueno Grabaron ¿Cómo hicieron? ¿La grabaron ahora durante la cuarentena? ¿Cómo hicieron para poder grabarla? Para hacer este videoclip Que quedó hermoso Que no sé si trabajarla con la pala de verdad O fue un acting para el video No, no, no De verdad, de verdad Trabajo de alambrador, señorita Sí, bueno Lo hicimos a través de esta cuarentena Y lo trabajamos a distancia El video lo grabamos acá En distintas partes De acá de Tandil Bueno Estuve trabajando a distancia Con una productora Que se llama La señorita Sofi Producción Que, bueno Ya estábamos tratando De hacer lo que ella quería Y, bueno Lo que yo también Era obviamente Lo más importante Era mostrar un poco de mí De mi vida De lo que hago día a día Y, bueno Estuvimos haciendo varias tomas Acá en la ciudad de Tandil Así que a mí Me pareció muy lindo Qué bueno, Steven O sea que ya estás trabajando Con una productora de Buenos Aires Sí, señorita Estamos trabajando Mis temas propios Con una productora de Buenos Aires Exactamente ¿Desde cuándo? Porque esto te abre Como otras Otras puertas Otras posibilidades Desde hace poco Desde hace poco Que empezamos Y, bueno La verdad es que yo estoy Muy, pero muy feliz Y muy contento Porque la verdad es que Este tema para mí Superó mucho Mis expectativas Me pareció un tema Muy lindo Me gusta el mensaje Que deja, ¿no? Un mensaje positivo Un mensaje lindo Así que yo estoy Muy agradecido Por haber hecho Este hermoso tema Qué bueno Y quién es tu Tu primera A ver La primera persona Que lo escucha Y que te dice No, cambia esta palabra No me gusta Es tu mamá Es tu familia ¿Quién está ahí Escuchando el tema Y que te dice Alguna sugerencia? Bueno, la primera Fue mi mamá Sí Y, sí, bueno Es tu jefa de prensa A mí me encanta Vamos a decir Lo que es tu jefa de prensa Porque ella manda Todo Se encarga Le mando Le mando un beso Que me mandó el material Y, bueno Agradecida Ella es la que Lo escucha primero Sí, sí, sí Pero bueno A mí me encanta A mí me encanta Escuchar comentarios La opinión de cada persona Porque yo lo tomo Como una crítica constructiva Claro Y la verdad Que es muy lindo Sí, sí Yo agradezco por eso Porque me ayuda Me ayuda a corregir mis errores Y día a día aprender aún más Porque siento que soy muy chico Y me falta mucho Por aprender Claro Recién tenés 14 años Y has cantado Por todos lados Pero uno no deja nunca de aprender Steven, esto Bueno, ya está subido En alguna plataforma En YouTube Lo van a ¿Qué tienen pensado hacer Con este tema? Que es hermoso, por cierto Bueno, el tema está subido En todas las plataformas En todas las plataformas Me encuentro con Steven Orsini Así que, bueno Me pueden buscar por YouTube Que fue donde se estrenó el tema Sombría la vida Y, bueno Me pueden buscar por YouTube Por Facebook Por Instagram Y por Spotify 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 Bueno, ahí vas a estar La verdad Steven Nos encanta tenerte Porque te tenemos aquí En el programa Y en el canal Desde que eras Un peque Que apenas caminaba Y ya cantabas Y bailabas Y venías aquí A mostrarnos tu música Este será el comienzo De más canciones ¿Qué tenés pensado? Bueno, sí Es el comienzo De más canciones Tal cual dijo usted Y, bueno Prontito se viene algo también Pero, bueno Poco a poco Tranquilo Yo creo que es un camino Muy largo por recorrer Así que Yo creo que Hay que darle su tiempo Bien, bien Y estás Te veíamos como en el video Estás ayudando Estás trabajando Estás estudiando ¿Qué estás haciendo De tu vida? Bueno Básicamente En el video Muestra un poco de mí ¿No? Como le venía contando Y sí Básicamente yo Estudio Trabajo Porque me encanta Trabajar de alambrador Es como decir Que tengo un tiempo Para todo ¿No? Pero sí Me encanta Me encanta Aprovechar la vida Me encanta Por eso el tema Dice Sonría la vida Porque hay que aprovechar La vida El vivir Así que sí Qué lindo Lo que estás diciendo Steven Steven Me encanta Bueno ¿Es tu primer tema? ¿Propio? Claro Sí, sí De ahora de adolescente Sí Es mi primer tema Tu primer tema Bueno Nos encanta Sonría la vida Mirá Justo en el bloque anterior Estábamos hablando de eso ¿No? De valorar Las pequeñas O las muchas cosas Que tengamos Y de eso se trata Vivir también El video Que quedó precioso Con ese cielo Tandilense Bueno Que está Que está fantástico Steven Tenemos Bueno Acá somos fans Tuyos Y Agustina Que es como siempre Tu fan Que ya Cuando le pasé el video Se lo guardó Y se quedó Se quedó especialmente Para escucharte acá Este Bueno Felicitarte Y cuando seas Más famoso Todavía No te olvides De seguir dándonos Nota Porque después Todos se olvidan De nosotros Al contrario Nunca me voy a olvidar Lindo Yo tengo muy buena memoria Así que nunca me voy a olvidar Muy buena memoria Y bueno Al contrario Para mí es un placer Que usted Me dé este espacio Esta oportunidad Para difundir Este temita propio Y bueno Yo estoy muy agradecido Con Dios Con usted Y con todo el programa Así que muchísimas gracias Claro Porque sos muy Muy creyente Y bueno También habrá tenido que ver Toda esta creencia Que con tanto fervor Sigue en tu familia Bueno Habrá tenido que ver Con este tema Claro Exactamente Exactamente Pero yo Siempre agradecido Yo muy Pero muy agradecido Con todo Mi amor Divino Bueno Steven Te mandamos un beso enorme A vos A toda tu familia Y lo mejor En este nuevo tema Que bueno Ahora ya nos queda Incorporado aquí A Informadísima Si nos permitís Para pasarlo Si Para mí sería más Que un placer Sería un gusto Y un honor también Así que bueno Muchísimas gracias Más que agradecido Te mando un beso enorme Y nos encanta Bueno Ir mostrando aquí A chicos A jóvenes Bueno Ya ahora sos un joven Talentoso Que bueno Que se dedica Y mucho Gracias Steven Orsini Por esta comunicación Con la radio Del canal Deleco Un beso enorme Gracias a usted Señorita Bendiciones para todos Muy bien Bueno Dialogando Con Steven Orsini Este joven Que ya tiene 14 años No lo puedo creer Como ha pasado El tiempo Que lo veíamos Desde chiquitito Y ahora Con su tema Propio